Una nueva estrategia para evitar el consumo y la venta de alcohol adulterado plantean los ministros de Estado, miembros del Comité Operativo de Emergencias. Pagar por la devolución de este tipo de licor. Para aquellas personas, sobre todo para los pequeños negocios, que adquirieron inconscientemente este licor. Ante lo expuesto, el Código Penal establece, dentro de los delitos contra la salud pública, el que vendiera o pusiera en venta cualesquiera comestibles, bebidas, sustancias o artículos alimenticios, sabiendo que contienen materias que pueden alterar la salud o causar muerte. La pena será de prisión de 1 a 5 años y multa de 16 a 62 dólares. Las autoridades han establecido un plazo de 10 días para la entrega voluntaria de licores contaminados con metanol. Quienes se dedican a la venta de licores opinan sobre la propuesta de gobierno y de la responsabilidad que tiene el ciudadano al momento de adquirir el licor. Está bien que a las otras personas compren ese licor porque también es una pérdida grande para nosotros que venden ese licor. También tienen que tener un poco de conciencia y no tomar lo que quieran. Por barato toman cosas que les hace daño. Por higiene y más que todo por salud. Es que siempre prefieren tragos baratos, entonces ahí está el licor chivial. Dentro de la lista de bebidas alcohólicas que no deben ser consumidos y que dieron resultados positivos con alto nivel de metanol, se encuentran las marcas Vino Tentador, Lima Limón Fiesta, conocido también como Papelito, Vino San Roque Moscatel, Brandil Alay, Vino Zeta Uno, Tres Marías y San Francisco. Sin duda debe todavía mantener un poco en algunos expendios, pero en mínimas cantidades. Nosotros, gracias a los operativos de manera conjunta que realizamos con la Policía Nacional, hemos tratado y en lo posible de terminar con toda esta producción y distribución del mismo licor. Las 87 mil tiendas registradas en el país deberán exhibir el listado de las bebidas alcohólicas que cumplen con la normativa sanitaria. El detalle del procedimiento para remunerar a quienes devuelvan el licor adulterado se conocerá este miércoles. Diana Jacome, Ecuador TV, su televisión pública.